No había visto, el cabrón se empezó a rake Que cabrón se tiró el de allá arriba, el fuse ese Leóncito El 붙lo en la casa Y f Centro en la Tierra El reto en la Tierra Hay una cabrona ahí Pendejo, te creías que te ibas a quedar con la mierda de robocito ese ahí Bien jodido Por poco me mata cabrón, me dejó en dos Bueno si Cabrón ha hecho un mechogón, yo no tenía vida Ay cabrón, por poco se jode Fuse Que pendejo ese tipo Ya lo que jodía leche Yo creo que nosotros ganamos de suerte bien cabrón Esa parte, jajaja Si, pero en el piso Jodido 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 Muy bien. Target sighted. Placing cluster charge. Placing cluster charge. Knock, knock. Determining cluster charge. Oh my... I'm a fool. I thought that was a bitch. Oh fuck. Cluster charge activated. Cluster charge alive. Enemy tagged. Cluster charge. 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 Este mira que fue el cojonado, se fue el diablo El fable eso los mató a todos ahora así que sí El equipo lo único que faltó fue este se acababan las balas y a ti Si tenían en bayonet así a veces tenía hasta un lanzagranado había asquerosos Pero el lanzagranado era por el mismo barrio, es muy asqueroso Jajaja, cabrón Chegamos Casi me trajo Estoy en el barrio Se acercó la instalación Estos 5 segundos Pendejo, el cabrón se mató el mismo con la mierda eso de... Ay cabrón, aquí no sé dónde ponerlo. Vamos a ponerlo aquí mejor. Si puedo. Ah, no puedo. No puedo, puñeta. Qué mierda, no me deja ponerlo. Voy a tener que ponerlo en el piso. Eh, pero no quería ponerlo ahí porque se oye los rompen. Oh, fuck, they here. Oh, 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 oh. No, 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 no. Es que yo rompí por aquí para poder ver si acaso venía un cabrón. Tía, cabrón, queda uno nada más. Cabrón, cuando hoy me va a salir. Jajajaja. Jajaja. Oje huevo. Es verdad que sí. Mira, yo empecé primero y terminé último. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. 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 No, no te quipo tuvo bien FBI open up